si bueno estamos súper emocionado ahora alex y justin con zero san antonio y ahora estamos estrenando wave breaker en la montaña rusa esto es la única montaña rusa en norteamérica que es estilo de castrito de jet ski y ahora pueden ver uno de esos 30 mil animales este es star es una águila calva que nos llegó de la área de orlando florida y si quieren más información nos pueden visitar en seaworld.com we are so glad to be here in houston today san antonio is all over houston we are here to tell houston come on to san antonio it's vacation it's summer it's time to be with the family it's time to get in the car to go to sea world san antonio to go to the history the culture the great food the music the river walk nos vemos en san antonio